En Barberena, Santa Rosa, el presidente Otto Pérez Molina se hizo presente para verificar la entrega de fertilizante a 2.900 familias beneficiadas. El gobernante resaltó que este año el proceso de dotación ha sido más ágil y se ha ejecutado convenientemente antes de la llegada del invierno cuando debe utilizarse el producto. Lo que estamos haciendo, mire, para cumplir con la ley electoral y evitar que nos señalen de estar politizando, lo que está haciendo es únicamente una supervisión. Aquí ni sabían, no sabían que íbamos a venir, ellos no sabían, el ministro, anoche tomamos la decisión con el ministro de hacer una supervisión que fuera cerca de la capital y escogimos aquí venir a visitarlos aquí a Santa Rosa, pero como se está llevando con normalidad, está el fertilizante disponible, están haciendo los procesos de revisión con la documentación, con su EPI, su identificación y toda la papelería, la boleta del Ministerio de Agricultura. En este sentido, autoridades del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación MAGA informaron que se ha trasladado un 30% del total del abono previsto para este año. Para DCATV informó Jarvín Yelmo.